Hola, en este vídeo te mostraré una alternativa para simplificar la manera en la que agendas reuniones, asesorías, revisiones con tus estudiantes. Esta herramienta funciona directamente en Google Calendar desde tu cuenta del TEC. Lo único que tienes que hacer es entrar a calendar.google.com y crear un nuevo evento. Ponle el nombre que tú decidas generarlo. Este es un nombre que va a ser público hacia tus estudiantes. No lo vas a crear como un evento normal, sino que te vas hasta el final para crearlo como un appointment slot. Esto crea un grupo de sesiones con el mismo nombre y lo crea como un bloque. Y tú puedes dividirlo en periodos de 10, 15, 20, 30 minutos o hasta una hora. Entonces lo que se va a crear es que en este periodo de tiempo que tú estás destinando específicamente para asesoría, específicamente para revisiones, específicamente para reuniones con tus estudiantes, pues se va a dividir en estos espacios. Yo te recomiendo además que le agregues descripción, si hay alguna regla respecto a la sesión y pongas el vínculo de tu salón de reuniones en Zoom. Entonces una vez que queda creado, puedes guardar. Y ya, quedó creado dentro de tu agenda en el espacio en el que tú decides estar abriendo este lugar para los estudiantes. Para que un estudiante pueda tomar una de estas sesiones, debes abrir el evento y va a haber un vínculo para ir a la agenda de reuniones. Copias ese vínculo y así como estás viendo ahora es como lo ven los estudiantes. Entonces ellos van a ver todos esos espacios y deben elegir entre esas opciones. Simplemente entran desde su cuenta del TEC, seleccionan alguna de las opciones que tienen disponible y el sistema directamente se las asigna y te manda un correo de notificación indicando que uno de esos espacios ha sido solicitado por un estudiante. Al mismo tiempo lo hace público para que no quede disponible para ningún otro estudiante. Y esto permite pues eficientar la manera de este tiempo disponible y ellos dentro de los horarios que tengan y las diferentes actividades que tengan o las posibilidades puedan hacer uso de él. Si ellos necesitan cancelarlo simplemente lo eliminan de su agenda y a ti y vuelve a abrir ese espacio y te notifica que lo han cancelado. Espero que esta herramienta te sea tan útil como me ha sido a mí para poder manejar las complicadas agendas que llevamos entre profesores y estudiantes. Mucho éxito en este cierre de semestre.